Gracias por ver el video. De las que hemos realizado ya hace muchos años de recuperación de materiales tradicionales, pero la verdad es que me parecía más interesante y qué casualidad que hemos coincidido en la idea, en la intervención que ayer tuvo Javier Zéñiga Celaya en el premio. La idea, de alguna manera, que se vincula a algunas actividades de investigación que estamos en este momento realizando, de poner en valor en su conjunto históricamente cuál ha sido la relación, de alguna manera, de la evolución de la arquitectura, incluso nuestra contemporánea, de la arquitectura del siglo XX, con el descubrimiento y la inspiración que ha tenido la arquitectura tradicional, la arquitectura popular, por emplear la palabra que normalmente a nivel del ámbito arquitectónico español usamos. Hoy todavía es un referente. Un referente, además, esta arquitectura, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de bioclimatismo, cuando hablamos de ecoconstrucción. Es un elemento de referencia, es una arquitectura de la cual todavía seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo durante mucho tiempo. Y es una referencia, de alguna manera, que nos permite avanzar, digamos, en el campo de la arquitectura de la manera más clara, más racional, verdadera, auténticamente. Mi intervención, que va a ser una intervención breve, que voy a hacer imágenes y voy a hacer referencias a temas generales de esta referencia, de cómo aprendemos de esta arquitectura, a través de materiales, de sistemas, elementos de construcción, empleando, evidentemente, ejemplos españoles que no tienen nada que ver realmente con esas maravillas que hemos visto antes. La situación del Yemen, la arquitectura del Yemen, de Sanaa, de Hadramut, realmente nos ofrecen ejemplos maravillosos. Estamos en otra dimensión, en otros problemas muy distintos, pero, evidentemente, con elementos de carácter común. Claro, los materiales, realmente, es, de alguna manera, en el campo de esta arquitectura, lo que mejor la vincula con el territorio, lo que le da la identidad local. Estas son imágenes españolas, imágenes españolas incluso de hace mucho, donde todavía se siguen haciendo adobes, como dicen ustedes, la tierra, la piedra, la madera, son los materiales básicos constructivos. Y, realmente, estos materiales son los que dan esa identidad local. Incluso, aunque evoluciona la arquitectura, como todo producto humano, en esta evolución lógica de la arquitectura tradicional, eso es lo que le da continuidad en el territorio. Si repasamos los materiales, si repasamos, básicamente, los elementos que podemos encontrar en nuestro territorio, vemos que muchos de ellos, realmente, tienen una presencia histórica potentísima. En algunas ocasiones, como hablamos de tapiales, hablamos de muros de tierra compactada, en ocasiones, los autores hablan de que tiene un origen, digamos, en España, una influencia del norte de África, la presencia cartaginesa. Pero, bueno, eso es algo que no es cierto. Hay presencia ya en el siglo VII de nuestro siglo en poblados ibéricos del uso de esta técnica. Y es una técnica conocida desde hace siglos hasta el momento. De la misma manera que esa técnica tiene una enorme variedad. Con la damos de tapiales, hablamos de algo que es difícil, de alguna manera, dar una definición completa. Porque hay tapiales, evidentemente, que usan solo tierra, tapiales que usan elementos conglomerantes que se añaden al tapial, tapiales que no usan encofrado, tapiales como estos que usan encofrados perdidos cuando no hay madera. Por ejemplo, el ejemplo de la derecha es un ejemplo de Madrid, donde usan encofrados rápidos de yeso porque no hay madera para hacer los encofrados de madera. Y, por tanto, son encofrados perdidos que se incluyen en la arquitectura. Y estos son, en realidad, el uso de la tierra que todavía, de manera muy cercana, hemos tenido con ejemplos mistos, como esa fábrica mista de adobes y tapial, también. Y se toca la antihumedad de piedra que evita que la tierra conecte directamente con el terreno y se deshaga con la humedad. Claro, la piedra es otro elemento fundamental. Y quizás lo que me había pedido Alejandro es que hable más de la piedra, pero no voy a hablar más de la piedra. La piedra es, evidentemente, un elemento fundamental. Y es un elemento fundamental que se usa en forma muy distinta. La geología realmente es lo que se produce una entera identidad con la piedra que se usa. Evidentemente, como hemos visto antes en intervenciones, hay materiales que viajen. Viaja también a veces la caliza, viaja a veces la cal. Y, sobre todo, curiosamente, viaja mucho a la madera. Ha viajado históricamente mucho a la madera. La madera realmente podemos encontrar en España unas especies vegetales que han sido trasladadas históricamente. Además, tenemos documentación desde época árabe que usaban los ríos para trasladar, por ejemplo, las maderas de Cuenca. Iban hasta el puerto, hasta el astillero de Edenia. Incluso llegaban a Egipto las maderas de la Sierra Anía de Cuenca. Se trasladaban históricamente también esas maderas. Y en España tenemos una especie arbórea de nuestros bosques principales, que es el pino silvestre, el pino albar famoso, el pino rugos punosoria, que lo pueden gustar a ustedes. Usado, no son los edificios singulares, sino la arquitectura tradicional, en áreas donde no ha habido nunca esa vegetación. Pero estos son elementos muy especiales, muy singulares. Sin embargo, los materiales, la piedra, por ejemplo, caliza, la piedra de esquistos o pizarrosas, las calizas son realmente las propias del lugar. Se produce una identificación completa de la geología con este uso de los materiales. Y también, como no, de los materiales vegetales, importantísimo en nuestra arquitectura, que van desapareciendo lentamente la madera, elementos vegetales derivados de ella, los matorrales, las pajas, que incluso de materiales, de alguna manera, de producción, que se han usado muchísimo en nuestra arquitectura. Son ejemplos españoles, incluso, en algún caso, de reconstrucciones recientes, realizadas, por ejemplo, el ejemplo de abajo, que es una reconstrucción realmente en Canarias de las cubiertas vegetales que los moradores hispanos usaban en aquellos lugares dependientes de señores. Curiosamente, no es una técnica, digamos, aborigen, sino una técnica llevada realmente por los moradores españoles que colonizaron esas islas. Esa es una recuperación concreta de un pajar con, digamos, con paja de trigo en concreto en Canarias. Pero, claro, también hay multitud de sistemas mixtos que encontramos, ¿no? Sistemas, además, algunos que se desconocen casi. Por ejemplo, el ejemplo de la izquierda es lo que en textos antiguos llaman tapiales de yeso. Es una técnica mixta, una técnica muy frecuente en áreas de yesíferas españolas, que permite hacer con encofrados y con apoyo de estructuras muros delgados de implenta o implenta, que son muy comunes en muchas partes de nuestros territorios. Este es un ejemplo burgalés. Y se usan, además, fíjese ustedes, de manera, digamos, que no importa que sea un único material. Piedra, ladrillo, tapial, morteros distintos. Es realmente el uso de lo que dispone el territorio de manera, digamos, directa. O sea, si el edificio o los edificios son más singulares y, por tanto, la propiedad tiene mayores posibilidades económicas, se usarán materiales de mejor calidad y, sobre todo, de mayor costo en su elaboración. Incluso puede haber que se transporte determinados materiales. Pero en los demás edificios modestos es el material local, es lo que se tiene a mano y lo que la experiencia histórica, de alguna manera, ha determinado como material más adecuado para su construcción. Si repasamos simplemente un territorio de montaña, vemos que la variedad geológica se refleja perfectamente en los materiales que se usan en el territorio. Areniscas, esto es un valle del noroeste español, de montaña, areniscas, granitos, esquistos, pizarrosos, mezclas de cuarzo y esquistos, cantos de cuarcita, entramos de madera con rellenos de esquistos o simplemente el barro, llegamos al barro que rellena los entramos de madera. Es decir, en el propio ámbito local, casi municipal, encontramos esta enorme variedad porque la geología también es enormemente variada. Incluso en una misma localidad podemos encontrar esa variedad geológica reflejada en sus edificios. También tenemos que añadir otro elemento que hemos visto en las imágenes anteriores, los revestimientos. Los fundamentales, claro, los aglomerantes fundamentales tradicionales, el primero es el barro. Por ejemplo, en la vereda, el material que se usaba para recibir las pizarras era el barro. Por eso, claro, si el agua lava las paredes, se nos lleva el barro y por eso se cometen errores como los que les señalaba por parte del patrimonio, porque no se ve que el aglomerante, tienen aglomerante esos edificios. Evidentemente, el barro es el material más abundante y el barro se usa además y se está usando ahora mismo para revestir en esos trullados de barro con paja, para revestir los edificios. Estos son ejemplos recientes donde trulladores jóvenes van aprendiendo las técnicas en España para volver a hacer los revestimientos de barro dándole ese brillo tan especial que le da la paja mezclada con el barro. Y tan sencillos y tan elementales, simplemente con la cal. La cal también hay que decir que es un elemento de la arquitectura tradicional menos abundante. Pensar que el material más abundante después, como aglomerante al barro, es el yeso. Porque no hay que olvidar que el costo, digamos, la inversión que hay que hacer en madera, el combustible que hay que usar de madera para hacer cal, casi es el doble que para hacer yeso. Necesita un punto de combustible más alto y, por tanto, es un material menos utilizado en la arquitectura tradicional, fundamentalmente no porque no exista piedra caliza, sino porque no ha habido disponibilidad de madera en abundancia para poder, de alguna manera, hacer la cal. Por eso es un material noble que se ha reservado en muchos casos en edificios singulares y, por eso, en esas áreas territoriales cercanas de Guadalajara, se usaban para los edificios más importantes, se usaban para reforzar, para proteger los edificios más importantes. También, evidentemente, pensar que los revestimientos más abundantes españoles, tradicionales, son los de yeso. Un material que hoy, a nivel industrial, lo tenemos despreciado como material de revestimiento. Pero piensen ustedes que revestimientos de esos que han durado miles de años, porque non valde esta arquitectura, en su experiencia empírica durante muchos siglos, ha usado, sobre todo en los materiales más sencillos, digamos, los conocimientos realmente científicos. La arquitectura tradicional, por decirlo así, es un reservorio, es una reserva de conocimientos científicos, sobre todo en el uso sencillo de materiales directos. Los revestimientos y el yeso es un ejemplo magnífico de esos conocimientos científicos que hoy tenemos en España y estamos descubriendo recientemente las cualidades de los revocos de yeso que todavía durante muchos siglos nos han estado presentes y están durando y que ahora mismo prácticamente lo tenemos casi prohibido en los códigos prácticamente técnicos. Tienen ustedes más ejemplos. Incluso he traído un ejemplo también para explicar cómo también la propia arquitectura, las propias imágenes de arquitectura tradicional que tenemos son a veces algo engañosas. Imágenes de revocos de cal con desgraciados, la imagen de arriba es un revoco de yeso con la pintura añadida o impregnando la última capa con pigmentos naturales, los añiles, la limonita o elijisto, el almagre para hacer colores, la ceniza también para hacer colores, por ejemplo, añadir colores en el yeso, o algo que a veces olvidamos. Cuando en el mundo rural andaluz, por ejemplo, vendemos que Andalucía es blanca, ojo con eso, no lo ha sido así en todos los sitios. Esto es una imagen de Mojácar, donde los revestimientos de Mojácar históricos hasta los años 60 del siglo XX eran de color. En el año 60 el alcalde de Mojácar decide que tiene ser blanco. La España blanca ha invadido en gran parte arquitecturas que no han sido blancas. Es el que tener cuidado históricamente. Esta imagen es muy expresiva de una zona andaluza todavía hoy, la Alpojarra. Miren ustedes cómo se encaló a partir de un momento histórico. Tiene que ver esto con las epidemias, una orden de Carlos III. que regula que se encalen los edificios por motivos higiénicos, pero no en todo el mundo rural andaluz se usó la cal, ni se ha usado la cal. Miren ustedes ejemplos todavía donde no había posibilidad económica para llevar la cal y para usar la cal. La cal era un producto, digamos, caro. Eso es también un ejemplo que tenemos que tener en la cabeza. Muchas veces en España nos está ocurriendo que el encalado es un método de higienizar y homogeneizar la arquitectura. Y están calando poblaciones del norte que nunca tuvieron cal y están calando lugares que nunca fueron blancos. Y eso es un problema que también hay que tener cuidado porque hay determinados estereotipos que pueden convertirse realmente en transformadores de las imágenes de identidad de la arquitectura. Claro, decía antes que hay auténticos conocimientos científicos en este saber popular y es realmente un saber inmaterial que de alguna manera estamos descubriendo en este siglo XX-XI, a finales del siglo XX. Esto es un ejemplo, un ejemplo conocido donde los yesos rojos, que son yesos de Albarracín, han sido usados históricamente, recuperados de 100 en la última mitad del siglo XX y sobre todo que hemos descubierto su composición y su análisis químico de este material. Hemos descubierto que es una mezcla de yeso con arcillas de forma natural lo que le hace a este material más accesible que la cal y más impermeable que la cal, de mejor calidad que la cal. Es decir, tenemos yesos utilizados históricamente en el mundo tradicional que son de mejor calidad, que incluso que las mejores cales que tenemos en uso ahora mismo recuperadas. Y eso es parte de los conocimientos que hoy estamos haciendo en el campo, incluso en la investigación, para recuperar conocimientos que aplicaremos al mundo tradicional y también al mundo de la restauración, porque en el balde no son mundos separados, son mundos que comparten conocimientos, son el mismo mundo. Claro, también hay evolución en esta arquitectura, en los materiales. Este es un ejemplo español que de alguna manera yo he hecho hincapié en muchas ocasiones, que es la transformación de las cubiertas vegetales en España, que ha ocurrido además de forma dramática en los últimos 30 años, pero es un proceso histórico que lleva ocurriendo hace 200 años. En España prácticamente hace 200 años, prácticamente la mayor parte de los núcleos rurales tenían cubiertas vegetales de un tipo u otro, la mayor parte, la mayoría. La documentación nos lo dice así. Y estas cubiertas vegetales han quedado reducidas hasta los años 60, 80, perdón, del siglo XX, a una parte del noroeste español, donde la cubierta fundamental era la cubierta de paja de centero. Y también había cubiertas importantes en las áreas boscosas que se conservan todavía de las tablas, el ojalac vasco. Eso realmente lo podemos ver reflejado en algunas construcciones ya puramente testimoniales, pero lo hemos reflejado en la transformación de la arquitectura de algunos lugares. Los valles de Choancho, este es el núcleo de la cabeza del valle Salazar de Navarra, Ocha Gavía, donde realmente tenemos documentado que se cambian estas cubiertas de tabla en el siglo XVIII finales porque hay un incendio, una población. Se conserva todavía, curiosamente, la cubierta de la iglesia con la tabla. No cambiaron las estructuras de madera, se cambió, como otras experiencias europeas, la forma de madera por la forma cerámica, porque era el problema los incendios, la defensa contra los incendios realmente ha sido la causa transformadora y eliminadora de las cubiertas vegetales. Y claro, este mismo proceso lo tenemos en cubiertas que no nos explicamos por qué se usan. ¿Por qué se usa esta cubierta en España, en la zona central, en áreas de montaña, esta cubierta canal? Aquí tienen ustedes un ejemplo reciente de cómo se hacen estas cubiertas. Con ese nevado, ese rejuntado, ¿por qué se hacen? ¿Se cuela el agua? Evidentemente, hay que descubrir lo que hay debajo de la cubierta, porque esto no es una cubierta colocada encima de una tabla de madera, es una cubierta que se coloca sobre una capa o de material vegetal o sobre una capa de mortero de barro potente. Es decir, son las herederas de esas cubiertas anteriores que hubo. Para esto tenemos que acudir a imágenes incluso de fuera de nuestro país. Esto, por ejemplo, es una sección de una casa desmontada donde tenemos la capa vegetal donde se asienta, en las zonas de Ávila, donde se asientan estas cubiertas a canal. O un ejemplo todavía de elementos auxiliares que usan cubiertas vegetales. O estas cubiertas que tenemos abajo, esto son de un valle tunecino, donde las casas se han hecho por moriscos que emigraron de España en el siglo XVII. Son cubiertas vegetales con una protección de barro encima. Claro, si miramos a Andalucía, ¿cómo nos explicamos que haya estas cubiertas que vemos a la derecha? Arriba. Piensen que la canal y la cobija de esas tejas no es igual. En Andalucía esto es una cosa, digamos, constante en la arquitectura andaluza. Y descubrimos también que, claro, en función de la forma de la teja curva, que no siempre es igual en el territorio, descubrimos cómo la teja curva ha ido, de alguna manera, extendiéndose en el territorio. La imagen de abajo es una imagen de la teja original italiana, que de alguna manera se vincula con estas tejas árabes antiguas que tenemos en la tradición conservada en las cubiertas de tejas españolas. Claro, pero estos también son fenómenos que han ocurrido de forma destructiva recientemente. Esto es una imagen de la transformación de estas casas, que siguen existiendo, curiosamente, que eran antes de cubierta vegetal, donde solo queda, por ejemplo, el ahorro de cubierta vegetal ahora mismo y donde, por puros motivos, si se crean administrativos, porque en estos lugares ha habido impuestos a esta época reciente que penaba, que castigaba, las cubiertas vegetales. Es decir, si vemos lo que ocurre en otros países europeos, y les traigo aquí simplemente el ejemplo de Irlanda, veríamos que esto es algo que evidentemente ha sido desarrollado de forma distinta, desde evidentemente la recuperación, desde evidentemente la construcción de edificios con cubiertas vegetales y desde tecnologías aplicadas que permiten incluso los sistemas antiincendios de las cubiertas vegetales. Esto es un tema pendiente en España y lo traigo aquí porque para los alumnos de esta escuela, para que vean que es un tema pendiente en España realmente la recuperación de estas cubiertas vegetales, la posibilidad de que detener esos sistemas contra incendios que en los casos ingleses e irlandeses tienen y que de alguna manera pueden reutilizarse. El ejemplo de abajo también para los historiadores esa es una obra de John Nass en Sweet Cottage en Cair. Una obra muy interesante de principios del siglo XIX que se vincula realmente es la labor de reconstrucción que se ha hecho en los 80 en el siglo XX de esa obra. Claro, ¿qué ocurre en la tierra en España hoy? Pues curiosamente perfecto y voy muy rápido la tierra en España está volviendo a empezar a usarse y hemos tenido un problema porque no está regulada o está hay dificultades en la utilización de las fábricas de tierra. De hecho, desde una suba investigación se ha logrado que se hagan dos normas concretas de ANOR que permiten construir no en tapial porque no puede usarse ese material o esa palabra y hemos eludido el uso de esa palabra para hacer una norma de muros de tierra compactada que es el tapial en el fondo. Hay una norma igual que hay una norma también que hemos desarrollado para lo que se llaman el desarrollo moderno en algunos casos de lo que es la tierra comprimida simplemente. El BTC también que es una técnica derivada de técnicas tradicionales que permiten construir. Hay ya dos normas en España que permiten a los arquitectos poder introducirlo en sus proyectos y que de alguna manera no le penalicen de alguna manera los seguros porque hasta ahora no era posible hacer eso. También simplemente señalar ejemplos de adaptación climática rápida, muy rápidamente. Los sistemas que tiene la arquitectura para protegerse en áreas lluviosas y frías cerrándose o las protecciones respecto a la isolación solar. Dos ejemplos del norte y del sur para que vean ustedes cómo realmente se usan los protectores contra la lluvia o simplemente se convierten en menos protectores de un hueco a modo de guardapolvos. Ejemplos de adaptación climática tenemos ejemplos maravillosos en España de sistemas de carpintería adaptados climáticamente a las áreas lluviosas. Es un ejemplo del norte de España extendido. Se usa además un elemento que es la falliva que curiosamente en francés es españolete y son elementos que realmente la tradición ha ido trasladando históricamente a más territorios. Es un ejemplo interesante de carpintería ajustada al propio muro con una doble carpintería para poder abrir el edificio que además ventile. Y también la reutilización de la arquitectura. También hemos visto antes cómo es un ejemplo esta arquitectura de reutilización no sólo en recuperar los materiales históricos del mismo edificio sino también otros elementos que no son propios. Estos son ejemplos de reutilización de material por ejemplo de tejas de losas de pizarra o incluso de conchas para proteger los edificios. Y evidentemente elementos simplemente que nos identifican los sistemas de adaptación climática que tenemos en la arquitectura la solana. Dos ejemplos curiosos del norte y de Canarias de la Canaria húmeda o lo que es muy conocido que es la galería que es de alguna manera acristalada que se incorpora lentamente a partir de principios y bien avanzado ya en el mundo tradicional del siglo XIX a partir de la experiencia que se trata de la carpintería naval y como no el patio elemento regulador con elementos vegetales de control de luz de sol e incorporación con la vegetación de humedad y un elemento característico español que simplemente es para rematar para que vean ustedes muy importante porque lo seguimos haciendo hoy el elemento de adaptación que es lo que se llama la gloria sistema calefactor que se basa en un hogar donde se controla el consumo anaeróbico del material vegetal tiene su origen en el hipogastro romano pero curiosamente en el mundo tradicional se ha vuelto a reutilizarse a finales de diciembre principios del XX es un ejemplo simplemente un ejemplo romano en una vila romana tardo romana y un ejemplo de como se incorpora en una casa esa gloria que es un suelo calefactado que permite usarse y lo hemos hecho en cantidad de arquitecturas contemporáneas poder usarlo puede usarse cualquier material vegetal y además si se coloca el hogar realmente en un patio al norte permite algo y también se usa que es la ventilación en verano ventilar con este sistema que permite que el aire caliente entre y ventile el conjunto de la casa este es un ejemplo histórico del antecedente a nivel del mundo tradicional es un dibujo de Rucabado Leonardo Rucabado un arquitecto importante del primer tercio del siglo XX de una cocina de Trevede que es el antecedente de lo que es la gloria o este dibujo que es muy expresivo también de la adaptación climática la vivienda trabordita en España y una pequeña cocina de Trevede que los habitantes cuando lo dibujamos los habitantes nos contaban como lo usaban primero cocinaban y luego después subían sobre esa pequeña meseta dos sillas y la mesa para comer y nada más simplemente hace referencia a algo que señalaba Javier Cineca hace la ya ayer como nosotros desde en el ámbito de investigación que se vincula con esta contemporaneidad por decirlo así de la arquitectura estamos revisando y poniendo en valor esa lectura que de las arquitecturas de finales del siglo XIX hasta bien avanzado al siglo XX ha tenido su reflejo incluso en las revistas profesionales estos son ejemplos de revistas del primer tercio del siglo XX pero ha continuado de alguna manera contribuyendo al debate arquitectónico en algunos casos de forma significativa quizás los años 20 y 30 fue momento cumbre en este país también después en los 60 incluso 50 y la posguerra también fue un momento súper interesante pero realmente es un campo que se vincula ya digo con algún proyecto de investigación que estamos desarrollando y simplemente para rematar que todavía hoy tenemos que seguir aprendiendo de esta arquitectura porque es un elemento que tiene una validez por decirlo así en su experiencia histórica que nos permite avanzar y mejorar la arquitectura que hoy hacemos y nada más muchas gracias aplausos